Oiga, llevo el frutero de los frutas de mi país casera Oiga, llevo el frutero de los frutas de mi país casera También le traigo el rico marco del mismo suelo que es para usted La fruta bomba y el sabroso cariño La fruta bomba y el sabroso cariño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!